La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Porque habíamos puesto la disposición de cambiar la vida y de hacerlo en conjunto Te hablo a nivel personal, pero creo que es lo que sentíamos, lo que estábamos ahí Entonces yo creo que era esta idea de la política como servicio, porque es otra cosa también bien común de nuestra generación Que la diferencia de la de ahora, se entendía que la vida era un servicio Por eso nos formaron una mística especial El partido es primero, segundo el partido, tercero el partido, cuarto todo lo demás La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días